Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo. En los últimos meses nos ha quedado sumamente claro que Selena Gomez se ha tomado un tiempo para centrarse en ella misma, esto después de haber sido hospitalizada en dos ocasiones el año pasado debido a sus problemas de salud y a las estresantes emociones que vinieron después. Pero al parecer Selena se encuentra en vías de recuperación y esto es algo que ha alegrado demasiado a sus fans, sobre todo porque por ahí se está manejando la información de que Selena está abierta a la posibilidad de encontrar a un hombre que la acompañe en su vida. ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento, Selena Gomez está lista para encontrar el amor. Así como lo escuchas, la verdad es que Selena Gomez ha tenido unos días bastante complicados, esto en gran parte a sus problemas de salud, pero también al estrés que conlleva la vida pública que maneja, por lo cual ha decidido mantenerse un poquito concentrada solamente en ella misma y alejada del foco público. Aparte de la actuación que vimos de ella en el festival de Coachella en este año, lo cierto es que había estado en gran medida fuera de la atención pública. Afortunadamente una fuente cercana a Selena Gomez reveló para el portal de noticias y que su salud y su bienestar general han estado mejorando cada día. En pocas palabras dijo, Selena lo está haciendo increíble. Ella ha transformado completamente su salud y su estilo de vida, ha estado avanzando y mejorando con su lupus y ha tenido menos brotes y menos síntomas. De acuerdo con esta misma fuente, bueno, Selena se ha sentido tan bien últimamente que incluso ya está pensando en dejar la soltería. Selena se encuentra abierta para comenzar a salir de nuevo, se ha tomado algunos días para enfocarse en ella misma y en su música y esto ha provocado que en su corazón no hubiera otra persona. Pero ahorita que ya ha logrado mejorar mucho, pues esto le ha ayudado a nuevamente pensar en el amor. Para aquellos que aún no lo sepan, déjenme decirles que Selena Gomez en su tiempo libre resulta que se ha mantenido bastante ocupada aunque no nos demos cuenta. La fuente reveló que además de pasar un tiempo con sus seres queridos, como por ejemplo siendo una gran dama de honor para su prima, Selena también ha estado bastante ocupada concentrándose en su nuevo álbum, el cual está en desarrollo y bien podría ser lanzado en los próximos meses. Selena ha estado pasando mucho tiempo libre con su familia y con sus seres queridos en una situación bastante discreta, pero esto no ha impedido que también pase por su cabeza la idea de encontrar nuevamente el amor. Y aunque dicen que la situación con Justin Bieber a ella no le preocupa para nada y no está pendiente de lo que su ex esté haciendo, lo cierto es que a raíz de que Justin ya está más estable con su esposa, esto le ha dado mucho más tranquilidad a Selena y le permite pensar y concentrarse en su futuro amoroso. ¿Tú qué opinas al respecto? La verdad es que se ha manejado que Selena Gomez ya ha tenido alguno que otro pretendiente e incluso se dijo que bien podría haber tenido una pequeña relación o al menos un coqueteo con el actor Zac Efron. Sin embargo, esto no ha avanzado. Ahora esperemos que realmente Selena abra su corazón y se dé la oportunidad de encontrar un nuevo amor. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.